¡Suscríbete al canal! Era la hora de ingreso para los estudiantes de la jornada vespertina. Padres de familia llevaban a sus hijos. José Canán, de 14 años, llevaba a su sobrina. Los sicarios se acercaron y le dispararon. Le provocaron dos heridas de bala en el cráneo. Las detonaciones sembraron el pánico entre los presentes que corrieron en busca de refugio. José cayó inerte al suelo. Bomberos municipales de Chinautla fueron alertados. Su estado era grave. Le practicaron maniobras de resucitación. Lo trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. A pesar del esfuerzo de los médicos, horas más tarde se confirmó su deceso. El móvil del crimen aún es desconocido. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo con resultado positivo. Lograron la captura de Fernando Raimundo, de 19 años. Le incautaron un arma de fuego que se supone fue la utilizada para cometer el hecho. Un cargador y cuatro municiones. Fue trasladado a un juzgado de turno donde deberá enfrentar la justicia. Vecinos repudiaron el ataque señalando que la vida de varios niños estuvo en riesgo. Piden a las autoridades más seguridad.